Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo En el grupo de tu amor me tiene cautiva En el grupo de tu amor me tiene cautiva Tus ojitos son una flor de la pasión a mi ser Tus ojitos son una flor de la pasión a mi ser En el grupo de tu amor me tiene cautiva En el grupo de tu amor me tiene cautiva ¡Adiós! Así resuelve la guitarra ¡Cantamos todos, a ver! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde me encontraré Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde me encontraré Martita recibirás, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la ve ¡Cantamos todos, a ver! ¡Cantamos todos, a ver! Martita recibirás, retrato te mandaré Pero a mi persona nunca la ve ¡Cantamos todos, a ver! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce piel Eso está mal, que no me quieras mi dulce piel Tú también vas a llorar, tú también vas a sufrir Y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón A ver si hay solteros o solteras esta noche ¿Quién canta con los izquierdos? ¡Gracias a Dios! ¿Cómo? ¡Otra vez! ¡Gracias a Dios! ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho? ¡Viva Cosqui!